El fútbol femenino El fútbol femenino últimamente ha tenido un auge muy importante. En las últimas semanas hemos sido testigos de la importancia que ha tenido mediáticamente el Mundial de Fútbol de este género. Para el Instituto Nacional del Deporte, en conjunto con el Ministerio del Deporte, es importante fomentar la actividad física y el desarrollo personal, sobre todo en las chicas, que por historia han estado alejadas de este deporte de alta competencia. Sin embargo, nuestro país, y gracias a nuestra selección de fútbol femenina, las mujeres han ido adaptándose a nuevas experiencias y nuevas oportunidades en este ámbito, sobre todo en los colegios en los cuales se está fomentando este deporte para ellas. Bueno, en comparación a años anteriores, ha servido mucho el hecho de las chicas que clasificaron al Mundial, bueno, antes de eso ya se viene haciendo un trabajo a nivel profesional, y nada, ahora se ve mucho más y es lindo. Yo recuerdo en mis tiempos cuando yo estaba en un colegio, en verdad, campeonato impensado, a lo más un partido amistoso con uno que otro colegio, pero por campeonato no se veía. Y me gusta bastante el hecho de que se llegue la oportunidad a las chicas, los mismos profesores, por ejemplo, los profesores que ahora participan del campeonato profesional, van a estas mismas instancias a buscar jugadoras para poder tenerla dentro del equipo. La verdad que se apoya mucho el fútbol femenino de los padres hacia las niñas, la verdad que a los entrenamientos, yo tengo niñas que son sub-12, que los papás los llevan a entrenar, me acompañan a los partidos amistosos, los campeonatos que nosotros tenemos, yo encuentro que ya se ha cambiado un poco el tema de la perspectiva del fútbol hacia la mujer, porque generalmente o antiguamente no se jugaba mucho fútbol femenino, y hoy felizmente se realiza un buen campeonato, harto encuentro amistoso, así que no tan solo en el colegio hay fútbol femenino, también hay básquetbol femenino, voleibol femenino, que también es una de las potencias de nuestro colegio, así que hoy felizmente veo el incremento que han tenido las niñas acá en los entrenamientos y mediante el fútbol también. Hay que tener en claro que el objetivo principal de estas competencias no es darle al país una nueva futbolista, pero sí la de terminar con prejuicios familiares e institucionales que afectan al desarrollo personal de las alumnas participantes. Entretenida de verdad, se muestra harta técnica en varios equipos, nosotros estamos acostumbrados a jugar, pero se nos hizo un poco difícil, los partidos igual estuvieron medio complicados, pero logramos ganar uno. Como que toda la presión te viene súper cerca, la presión de dar bien el pase, de hacer el gol, de marcar, todo, de verdad muy... o sea, igual es complicado, pero se hace lo que se puede. Nos faltan varias cosas en sí, a todo equipo le faltan varias cosas, a nosotros nos falta más técnica, organización también, los tipos de jugada también, o sea, en sí, en todo, pero con el tiempo todo se puede mejorar. Las docentes están de acuerdo en que las cosas en estos últimos años han cambiado para bien. Los colegios se han preocupado de fomentar este deporte a las chicas y la verdad es que ha sido todo un éxito. Al menos para el fútbol femenino nace de que te gusta el fútbol, o sea, tú no vas con esa expectativa, en verdad como de... Al menos antes de como de volverte profesional, porque sabía que era como algo impensado o ser remunerada por parte del fútbol. Ahora sí se ve por parte de las chiquillas, ellas van, asisten a los entrenamientos, cuando hay sancionados, independiente de, no sé, de los problemas que se le puedan generar, ellas tratan de estar, entonces en verdad se ve como bastante motivación por parte de ellas. Claro, tú puedes estar jugando ahora en un nivel profesional por las sub-17 que son las categorías más chicas y, oye, tú sales de cuarto medio y las universidades te pelean para ofrecerte una beca, entonces en ese sentido igual ha cambiado bastante. Sí, de hecho yo lo veo con las chicas, yo juego en lo de Conce, y lo veo con las chicas que están saliendo de cuarto e impresionante como las universidades ofrecen las becas para ellas porque son, en verdad son aporte dentro de los equipos. El deporte nunca pasará de moda, siempre estará ahí para sacarte de la rutina diaria, darte oportunidades de distracción y lo más importante, crecer de forma personal en el día a día. ¡Suscríbete al canal!